Nunca puedes ver tu rostro de verdad, solo ves reflejos o fotografías, literalmente nunca sabrás exactamente cómo te ves. Tal vez eres un loco que está encerrado en un cuarto, y toda tu vida es solamente parte de tu imaginación. Beber agua con hielo después de lavarte los dientes es la versión fría del picante. La gente nunca interactúa exactamente contigo, solamente interactúan con la percepción que tienen de ti. Si cayeras dentro de un agujero negro, podrías ver el principio y el final del universo.